Nos preguntábamos dónde habían ido los camalotes que invadieron el Arroyo San Lorenzo después de la crecida del río Paraná en julio 2014. Bueno, están aquí dentro. Pleno barrio Petróleo, más o menos 100 metros de cada lado, 100-150 metros de cada lado del puente negro en barrio Petróleo. Puente Ferroviario de la NSA, que en este momento están reparando están ampliando la protección de la base, porque la empresa detectó unos socavones, una situación peligrosa, no quieren que eso prospere más. Entonces comenzaron una obra de protección para ampliar la base de sustentación del puente. Van a colocar estos paneles de metal, que van encastrados unos con otros. y es notable como esta máquina, que pueden ver, tiene un vibrador que los entierra justamente, haciendo que se vaya abriendo el piso del arroyo. Y cuando encuentra algo duro como roca, la vibración misma hace que el metal rompa esa roca y continúe enterrándose. Así son de largos, y así quedan enterrados. Con esta estructura, luego, se completa, se reslena de material y queda protegida, por cientos de años más, la base de este puente. Fue una inversión muy costosa, nos decía uno de los representantes de la empresa NCA, que no podían seguir esperando, y que tenían que hacer esta obra con tensión antes de las próximas lluvias. Así que están trabajando también, aprovechando todos los buenos días, aunque sean sábados y domingos. Con ustedes, Gabriel Gómez Teori, NuevaRegión.com